Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Como siempre, chicos, vamos a saludar aquí a Dios para que el día de hoy nos vaya muy bien. ¿Ve? Gracias a Dios por seguir juntándonos, gracias por estar aquí. Que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver qué día de la semana será. Eso, hoy es miércoles de miel. Muy bien, mis pequeños. Ahora vamos a ir y vamos a ver qué número estamos. 27. ¿De qué mes? Del mes morado. Octubre del año 2021. Ahora, chicos, vamos a ver cómo está el clima el día de hoy. ¿Quién ha salido? Uy, sí, verdad. Ha salido de su amiga la señora nube. La señora nube ha salido. Ojalá que más tarde pueda salir nuestro amigo el señor Sol para que nos acompañe. ¿Chicos? Muy bien. Continuamos y vamos a cantar. Coco el cocodrilo se pasea por el río. Con su hocico grande podría comerse un elefante. Pero Coco el cocodrilo es muy bueno y tiene amigos. No se come ni un gusano porque él es vegetariano. Coco el cocodrilo se pasea por el río. Con su hocico grande podría comerse un elefante. Pero Coco el cocodrilo es muy bueno y tiene amigos. No se come ni un gusano porque él es vegetariano. Muy bien. Ahí vimos a nuestro amigo Coco el cocodrilo. Muy bien. Vamos a trabajar, chicos, el curso de comunicación. Vamos a formar el diablo y palabras y oraciones con la consonante n. ¿Cuál es el sonido de la n? ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí, tenemos que ordenar la sílaba. Ajá. La o le. Eso, a ver, ¿qué podemos formar? Exacto. Por fin, el libro es un león, ¿sí? O leona. Leona. La primera palabra que hemos formado es leona. Vamos con la siguiente. A ver, por aquí apareció nuestro amigo. Un enano. E-na-no. E-na-no. Muy bien, chicos. Y tenemos por aquí. E-na-no. E-na-no. Siguiente. Tenemos por aquí un saco y tenemos tres sílabas. A ver, ¿qué podemos formar con esas tres? Pi-no-a o puede ser. A ver, vamos a ver la imagen para poder ayudarnos un poquito. Este es un instrumento musical. Ah, ya lo tienen, chicos. Pi-a-no. 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 Muy bien. Aquí tenemos pi-a-no. Ahí está. La siguiente palabra. Siguiente. Acá en el sacito vamos a leer. Na-la o la-na. La-na. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? La-na. ¿Y dónde están las sílabas? La-na. Muy bien, chicos. La siguiente palabra nos ha formado lana. Vamos con la siguiente. Acá hay dos sílabas. Mo-no. No, perdón. No-mo. No-mo. También puede ser. O puede ser. A ver qué imagen será. Ah, mono. Muy bien, chicos. Mo-no. Mono. Mo-no. Ahí está. Ahora vamos a leer cada palabra. Pe-pi-no. Pe-pi-no. Muy bien. Siguiente. Pe-i-ne. ¿Qué vocales? I-ne. Todo junto. Pe-i-ne. Muy bien. Vamos con la siguiente. No-e. No-e. Es la siguiente, ¿verdad, chicos? Vamos con la siguiente. Pi-a-no. Uy, piano. Siguiente. Li-i-mo-ne. Li-mo-ne. Muy bien, chicos. Y por último tenemos. Pa-nal. Pa-nal. ¿Verdad? Vamos con la siguiente lectura. Ma-no. Mano. Siguiente. U-na. Una. Siguiente. Mo-no. Mono. Una. Muy bien. Siguiente. A-ni-mal. Animal. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Pi-i-no. Pino. Muy bien. Y por último tenemos. Se-ma-na. Eso. Muy bien. Semana. Ahora sí. Vamos con las oraciones. Ordenamos. Ahora vamos a leer. Se-mi-no. A-C-A. ¿Cuál va a ir primero? ¿Cuál va a ir primero? ¿Cuál va a ir primero? Es la mayúscula. Entonces, ni-no. ¿Verdad? Ni-no. A-C-A-C. O C-A-C. C-A-C. A-C-A. Ahí está nuestro amigo. Se está bañando. Ni-no. ¿Verdad? Vamos con la siguiente. A ver. ¿Qué está haciendo nuestro amigo? Bien. Por eso. La mayúscula. Manolo. A ver. Mesa. Límpiala. Limpia. Limpia, Manolo. La. Mesa. Muy bien, chicos. Ahora sí. Manitos a trabajar. Actividad 1. Tenemos por aquí. Vamos a delinear por el borde. Y luego vamos a transcribir. ¿Sí? Las flechitas también. Pintamos las nubes. Y vamos a leer. ¿Sí? No. 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 La siguiente sílaba. Ve. No ve. Ahí está. Siguiente. No. Vio. No vio. Siguiente. No. O. Siguiente. Ma. Ni. Ta. Manita. Ma. Ni Ta Manita Siguiente Ma Nave 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 Ve Nave Y por último Tunita Tunita Y escribimos En la siguiente Pintar la nubecita Vamos con la segunda actividad Vamos aquí a formar Oraciones Con las dos Imágenes Para ello vamos a tener Que pintar Cada una de las imágenes Si Ahí están las amigas Están ahí abrazando Pintamos Pintamos al Venado Por ahí creo que hay un pastito Del venado Ya pintamos Su cuerpito El pastito Bonito Bonito Y luego para poder hacer Si Y formar dos Oraciones Con las dos imágenes Si Vamos a la siguiente actividad Tenemos por aquí Que vamos a hacer Vamos a pintar Las imágenes Y luego vamos a escribir Sus nombres Si Esta es una nube Mono Si Y así continuamos Con los demás A ver Nube Escribimos nube Con mi lado No Ve No Siguiente Mo Mo No Ahí está Mo Siguiente Esta es una Nieve Si En otros países A los helados Le llaman Nieve Ni E Ve Nieve Este es un Nudo 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 Este es un Nido Nudo Y por último Tenemos Pan Si Escribimos la palabra Pan No te olvides De pintar las imágenes De chicos Pan Ya está Vamos con la siguiente actividad Actividad 4 Igual aquí Vamos a Pintar Cada una de las imágenes Y acá está nuestro amigo que está bañando Está nadando Perdón Y aquí Por aquí Tenemos a los monitos Si Ahí están los monitos Pintamos Y luego Vamos a Realizar Las Y formar Dos Oraciones Con cada una de las imágenes Chicos Así Pintamos Muy bien Vamos con la siguiente Que es el producto Tenemos Dictado De palabras Pintamos Las letritas Y aquí Vamos a Poner Dictado De palabras Chicos ¿Sí? Ahí está Pinto La manzanita Por ahí está El gusanito También Pintamos El gusanito ¿Ya? Chicos ¿Cuál es el gusano? Vea Pintamos También El gusanito Ahí está Muy bien Así Chicos Hasta ahí Que es el producto Vamos a Despedirnos Me he divertido Hoy Cantando Y bailando Hoy Nuestro día Termino Diremos Todos Adiós Con una mano Arriba Adiós Adiós Con la otra Manito Arriba Adiós Adiós Moviendo La cabeza Adiós Adiós Moviendo Los piecitos Adiós Adiós Mandando Muchos besitos Y abrazos Por un montón Mua Mua Flu Flu Eso Muy bien Chicos Nos vemos Entonces Hoy Chao Chicos